Unos meses atrás, una chica llamada Brookie Díaz celebró su cumpleaños con su familia y amigos. Este es el primer cumpleaños que celebra después de que su padre falleciera, en primera impresión. Parece que solo se trata de un cumpleaños común y corriente, como cualquier otro. Sin embargo, lo que se logró captar en cámara, logró dejar a Brookie y a su familia muy conmocionados. Observemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hey kiddo, hope you're doing well I'm feeling much, much better now So, whatever you can Just come visit me, okay? Okay Shut up No way What? That is not worth That is not worth En mitad de la celebración Se puede escuchar el sonido de sirenas de bomberos Que parecen venir de algún lado de la casa Pero al llegar Las mujeres nos explican Quien pudo activar estos camiones de juguete De acuerdo a la chica Su padre era un bombero Que disfrutaba coleccionando camiones de juguete Tal vez Se trataba de su padre Que deseaba comunicarse desde el más allá También pudo haber sido una simple coincidencia Sin embargo Brookie publicó otro vídeo una semana después Que logró convencerla De que algo paranormal estaba ocurriendo en su casa Observa I just missed A call A call from my dad He's been gone Like I just heard his voice one more time Hey Kel Hope you're doing well Feeling much, much better now So Whenever you can Just come visiting Okay? Okay I just heard his voice one more time 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 En mitad de la noche, la chica ve una llamada perdida del teléfono de su padre, luego y de la nada, el oso con la voz de su padre grabada se activa, para ella esto fue una señal de que aunque su padre ya había fallecido, su espíritu aún cuidaba de ella, pero esto ni siquiera fue todo, unos días después, Brooke publica otro vídeo, pero esta vez lo que logra captar en cámara no parece ser tan inocente, observa. Mientras la chica está acostada en cámara no parece ser tan inocente, observa. La puerta de su habitación se abre sola de repente, Brooke se asustó tanto de lo que pasó aquella noche, que cada vez que habla de eso se siente abrumada del miedo. En los comentarios, muchos creen que el espíritu de su padre es el responsable de ello, pero la chica no piensa que lo que la visitó aquella noche fuera su padre, ya que él nunca hubiera querido que ella se sintiera tan asustada, hasta el momento, no se ha logrado determinar qué es lo que provoca los eventos en la casa de Brooke. Ahora es el momento, tienes solo 5 segundos para suscribirte y darle like a este vídeo, si no lo haces, esta entidad te visitará esta noche. Este siguiente vídeo fue publicado en un canal de exploración urbana llamado Urbeck Hill. En este episodio, Chris decide visitar la escuela de primaria Robert Fulton, ubicada en Cleveland, Ohio y construida en los años 20. Esta escuela de primaria está ubicada en una de las partes más pintorescas de Cleveland y el edificio ha estado abandonado durante más de 15 años. En la primera parte del vídeo, Chris explora la escuela abandonada y luego cerca de los 11 minutos de grabación, todo comienza a tornarse mucho más escalofriante. Observa. Observa. ¿Qué haces? ¿Qué es lo que esta? ¿Qué haces? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De repente, un sonido asusta a Chris. Al sentirse nervioso por esto, el hombre decide regresar arriba. Sin embargo, él empieza a oír voces de la nada. ¡Observa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chris escucha ruidos hechos por alguien y cuando se asoma por la puerta para mirar, el hombre logra ver a una persona con una linterna. En ese momento, el explorador hace lo que cualquiera haría y empieza a oír lo más rápido que puede de este lugar. Pero mientras corre hacia la salida, se puede escuchar el eco de disparos detrás de él. Afortunadamente, Chris logró salir ileso, pero quién sabe lo que hubiera sucedido si el hombre no hubiera logrado escapar. Los espectadores de Chris estaban muy asustados mientras que veían la exploración dentro de la escuela abandonada. Y muchos consideran que el hombre obviamente fue muy valiente de tan solo entrar en este lugar para poder explorar. El canal de investigación paranormal japonés llamado Omatoki Film publicó el siguiente vídeo después de hacer una investigación paranormal dentro de un complejo de apartamentos ubicado en Japón. Este complejo en algún momento fue el escenario de una tragedia que sucedió recientemente. El cuerpo de un hombre que sostenía una cámara fue hallado dentro de uno de los apartamentos del complejo. De acuerdo a los vecinos, ha habido reportes de avistamientos de una figura fantasmal que merodean el complejo. Y esto lo llevó a pensar que tal vez el hombre que falleció intentaba obtener pruebas de que su apartamento estaba embrujado. Ero es uno de los investigadores y decidió ir a explorar el lugar solo y durante el recorrido comienza a sentir una extraña sensación amenazante. Como si alguien estuviera allí con él, pero era evidente que no había nadie. Luego, mientras el hombre está explorando una de las habitaciones, baja su cámara para poder ver algo más de cerca. Mientras tanto, su cámara sigue grabando y logra captar algo muy aterrador. Observa. ¡Gracias! 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 En las imágenes podemos ver como la figura de alguien observa a él desde una de las puertas. En ese momento, el investigador no tiene ni idea de que estaba siendo observado. El chico continúa con la investigación y poco tiempo después comienza a escuchar ruidos que vienen de algún lado del apartamento. En ese momento, decide revisar el vídeo que estaba en la cámara encontrada con el cuerpo del hombre. Esperando no encontrar demasiado en esas imágenes, termina muy sorprendido al ver que hay horas de imágenes valiosas que este hombre había logrado captar antes de perecer. ¡Observa! ¡Gracias! 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 En las imágenes se puede ver una escalofriante figura alta en una de las puertas y luego un escalofriante rostro que parece observar desde el suelo, muchos espectadores creen que la figura captada por el explorador, así como las que aparecen en el video del hombre que falleció, son claras evidencias genuinas de que la casa está embrujada, sin embargo aunque las imágenes son aterradoras, no podemos asegurar por completo de que en verdad sean entidades paranormales. Puede que la mayoría de nosotros no se atreva a quedarse durante toda una noche dentro de un hospital antiguo, pero el youtuber Ghost si lo hizo y logró captar actividad paranormal en cámara. El video fue grabado en el Ottawa Jail Hostel cerca de las 3 am mientras que el equipo descansaba después de investigar todo el sitio. En las imágenes se puede ver como una ventana se abre y se cierra sola hasta en dos ocasiones, el evento puede ser ocasionado por otros factores, por lo que no podemos asegurar que se trate de algo paranormal, tal vez se trata de una ventana que fue dejada entreabierta junto a una corriente de aire que sale y entra del lugar, sin embargo el hecho de que esto haya ocurrido exactamente a las 3 am resulta bastante extraño, pues como muchos saben se trata de la hora muerta, el video fue publicado por el usuario Dark Dimension y fue originalmente captado por su hermana quien en ese momento estaba en un auto lavado automático junto a su madre y a sus otros hermanos más pequeños quienes estaban sentados en el asiento trasero del vehículo. La familia acababa de hacer las compras y se disponían a lavar el coche como lo hacían cada semana, pero lo que resultó escalofriante fue lo que se logró captar cuando el lavado estaba casi terminado. En las imágenes se puede ver una figura que se arrastra en el asiento trasero hacia uno de los niños, al parecer nadie del vehículo logró ver a esa figura con sus propios ojos, así que solo podemos especular con respecto a lo que podría ser esta figura, sin embargo, dicha figura podría ser solo el resultado de una buena edición o podría ser un espíritu muy malévolo, hasta ahora el misterio no ha podido ser esclarecido. El siguiente video fue publicado por una joven mujer quien dice que se acababa de mudar a su nueva casa, el lugar era relativamente antiguo y ha experimentado algunos eventos inquietantes desde que comenzó a vivir en este sitio, aparentemente veían una escalofriante figura sombría que aparecía de vez en cuando, en ocasiones la veían en el pie de su cama, en este video la mujer empieza a grabar cuando se empieza a desarrollar la actividad poltergeist de la nada. No, 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 no No, 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 no En el video podemos ver como una puerta se cierra de golpe, además aparece una figura sombría de pie en una de las habitaciones, se cree que esta podría ser la entidad que está atormentándolos, especialmente durante las noches, evidentemente la actividad es muy alta, por lo que podríamos suponer que se trata de alguna clase de entidad oscura que aún se siente apegada a este lugar, el siguiente video llega desde América del Sur y fue publicado por una persona muy angustiada, pues aparentemente los eventos paranormales no son nada inusuales en este área, sin embargo lo que sucedió en esta ocasión es algo completamente nuevo, la persona que graba nota que la silla mecedora de su casa se movía, pero había algo mucho más inquietante que solo era visible en el reflejo del televisor. Ellos creen que un misterioso ser de otra dimensión pudiera ser el responsable de esto. ¿Pero podría ser eso posible? Tal vez si que se trata de un ser de otro mundo, pero la verdad es que en este punto es muy difícil de poder asegurarlo. El siguiente video fue captado y publicado por Brickman, quien nos habla acerca de un video de seguridad que fue captado en el estacionamiento de un antiguo complejo de apartamentos, en las imágenes, podemos ver que el repartidor llega y cuando está a punto de entrar sucede algo extraño. Es escalofriante ver como la figura que está, como hecha de niebla, aparece a un lado de la pantalla y se mueve hasta que desaparece de la nada a medida que se acerca la entrada. Al verla, pareciera que estuviera subiendo por unas escaleras, sin embargo debajo del estacionamiento no hay más niveles. Aunque fuera una persona, sería imposible que subiera por las escaleras que no existen, por esta razón considera que el evento es muy misterioso. Sin embargo, Brickman compartió otro encuentro que fue captado en otra residencia el cual también fue captado por una cámara de seguridad. En esta oportunidad, un hombre regresaba a casa cuando algo más parecía seguirlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Es escalofriante como esa figura traslúcida, parece subir las escaleras del porche de la casa y entra a la misma casa a la que acababa de entrar el hombre. La figura parece ser la de una joven mujer que lleva una cola de caballo de peinado. Muchas personas creen que esto no es solo un reflejo de la luz o una telaraña. Sin embargo, tampoco podemos asegurar si un espíritu estaba siguiendo a este hombre o si se trataba de algo más simple de explicar. Cualquiera que sea la respuesta, la verdad es que las imágenes son impresionantes y muy escalofriantes. El siguiente video fue encontrado en la sección paranormal de Reddit y fue publicado por el usuario Hembrolo. Esta persona dice que las imágenes son del interior de la casa de su propio amigo, quien tiene una cámara de seguridad en su sala. En ese momento no había nadie en la casa, pero siempre sentían que algo estaba allí e incluso antes de mudarse. En esta casa algo parece mover los muebles especialmente por la noche. Observemos las imágenes. Algo parece estar tocando la puerta de la parte inferior y lentamente la va cerrando. Sin embargo, eso parece imposible ya que no hay nadie en la casa. Algunas personas en los comentarios expresan que luce como un brazo muy delgado que cierra la puerta y muchos creen que el evento es paranormal ya que el brazo no parece ser el de una persona humana. El siguiente video fue publicado por Cuyoya que a menudo hace transmisiones en directo en su canal de Twitch. El hombre asegura que esa noche estaba solo en su apartamento que acababa de regresar del baño y en ese momento su cámara parece haber captado algo inexplicable en el fondo de la habitación. Lo más interesante de todo es que este evento fue notado por uno de los espectadores. En las imágenes se puede ver una figura sombría que se inclina desde un lado de la habitación y luego simplemente desaparece. Hasta ahora no se sabe cómo podría ser esto posible, el usuario no escuchó nada en ese momento y esto nos podría hacer pensar que su apartamento está embrujado. Por otro lado, existe la posibilidad de que se trate de un intruso real, la verdad es que hasta ahora no tenemos una respuesta para estas locas imágenes. Ahora veremos los eventos paranormales dentro de la casa de Maddie Bark. Esta mujer decidió compartir sus experiencias en su canal llamado MediLeaf in Maine y si juzgamos por el video parece que estos eventos han estado plagándola desde hace muchos años. A continuación veremos algunos de estos sucesos. ¡Gracias! ¡Gracias! En el primer de los videos, la mujer ve algo extraño por su ventana y rápidamente decide sacar su teléfono para poder grabar. Una figura que parece estar vestida de blanco mientras camina rápidamente a lo largo de su patio puede ser vista, sin embargo lo que resulta más inquietante y que además muchos espectadores han señalado es la gran altura de esta figura, ya que parece ser tan alta o incluso más alta que los árboles del área. Maddie enciende rápidamente la luz para poder observar a esta figura, pero en ese momento desaparece por completo. Existe la posibilidad de que sea la entidad que ha estado ocasionando los eventos de su propia casa, pero la actividad comienza a escalar desde este momento tal y como lo veremos en el segundo video. En estas imágenes podemos escuchar sonidos fuertes fuera de su casa, así que Maddie y su amiga deciden bajar mientras graban. Una vez más logran ver una aparición de blanco en los alrededores de la casa de Maddie, la figura se queda cerca de la puerta durante varios minutos antes de desaparecer. El tercer video que la mujer publicó fue captado en un sótano durante una noche, ella cree que en las imágenes se logran ver eventos poltergeist. Después de que las cajas caen o son empujadas por una fuerza invisible se logra ver un rostro en las repisas, muchas personas señalan que estos eventos parecen estar siendo ocasionados por un demonio y no por un alma perdida, pero en este punto la única verdad es que lo que sea luce aterrador. El siguiente video fue publicado por Bambi, del equipo de investigación paranormal Souls. Este equipo está establecido en Florida y amablemente Bambi decidió publicar el siguiente incidente, el cual fue captado con su cámara de seguridad. Una noche notaron que algo extraño sucedía con el cristal de la puerta. Los eventos paranormales no son algo nuevo para ellos desde que tienen uso de razón. Objetos que se mueven, puertas que se abren y cierran e incluso figuras sombrías que aparecen de vez en cuando. Sin embargo, lo que logró captar la cámara en esta ocasión resultaba mucho más misterioso. En las imágenes claramente podemos ver una aparición que se estaba asomando por la puerta de cristal, claramente se logra ver como esta aparición se asoma y rápidamente desaparece pocos segundos después. Además de esto, el usuario también dice ver claramente un rostro en esta figura, sea lo que sea que fue captado aquí, no parece que pertenezca a este mundo. Todos sabemos que los perros pueden ver fantasmas y a menudo intentan protegernos de ellos. La mascota del usuario de Reddit, Specter Specs, hizo esto exactamente una mañana y en el video podemos ver al canino en acción. El usuario nota que el perro se movía hacia delante y hacia atrás como si estuviera en la habitación viendo algo por toda la habitación. El hombre escribe, grabé esto hace unos años, vivía en una casa muy antigua. De acuerdo a los propietarios, era la segunda casa que era construida en la ciudad a principios de los años 1900. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? El redditor explica en los comentarios que en ese momento tenían un año viviendo allí, y que el perro no se había comportado de esa manera ni antes ni después de este incidente, tampoco tuvieron infestaciones de roedores ni de insectos durante su estancia allí. Aunque no podemos asegurar que esto sea evidencia de que hay un fantasma en la casa, sí que prueba que los animales presienten cosas que nosotros no y definitivamente este debe estar atento después de presenciar algo así. Mientras visitaban un cine abandonado, el equipo del canal de YouTube Archivo Extinto se encuentra con un demonio muy peligroso, primero logran ver su marca, después a medida que se mueven a una habitación más amplia, se encuentran con este. Parece que la figura se desvaneció, o tal vez nunca estuvo ahí. Al ver las imágenes con atención, se puede ver a una figura que se asoma desde atrás de una de las líneas de sillas, sin embargo, es difícil decir qué es, si es humano debe estar agachado y solo se puede ver la punta de su cabeza, como dije, no sabemos si es una persona, pero había algo allí que luego desapareció. Parece que este lugar está embrujado en un cien por cien. El youtuber TomCat0031 captó una figura sombría pasando por la puerta de una habitación que estaba vacía en ese momento. No necesitas que te señalen donde está, ya que es muy fácil de ver. La forma en que se mueve no parece para nada natural y no se logran escuchar pasos ya que pareciera que hubiera pasado flotando. Nota que la sombra se puede ver primero pasando por la rendija a la izquierda de la puerta y luego puedes verla por completo cuando pasa por enfrente de la entrada. La primera luce más nítida, por lo que se cree que es una figura sólida y la última puede ser una sombra proyectada por esa figura. Por último, en la misma abertura del lado izquierdo se puede ver una figura que se mueve en la dirección opuesta. Esto me hace pensar que sea lo que sea que estuviera allí, caminó en círculos alrededor de la habitación y la forma en que la luz cae proyecta una sombra en la pared a mano derecha por unos segundos. Pero la verdadera pregunta aquí es si lo que está en esta habitación es de naturaleza paranormal o no. El youtuber Dennis del canal de YouTube Dark Life se topó con un escalofriante hallazgo en el bosque y por lo que veremos a continuación, sea lo que sea no deseaba ser hallado. Cuando escucha unos ruidos, el hombre apaga la linterna para no asustar a la criatura. Pero la verdad es que en medio de la oscuridad ya hace un mal que tienes que ver para creer. Cuando el hombre se gira, logra ver una aterradora criatura negra en medio de lo que parece ser un charco de sangre, pareciera que se estuviera alimentando de algo. Cuando la criatura se da por descubierta, deja salir un aterrador chillido que aterra al investigador, eso sin ni siquiera mencionar sus enormes ojos brillantes. Aún no sabemos si este objeto en el cielo es real o falso. El youtuber Ivy Normal comparte el video de este avistamiento que sucedió en pleno día en un lugar desconocido. Pero este hombre vio este ovni en la línea de árboles y sacó su cámara para poder captarlo. Tiene unos movimientos bastante errativos y veamos lo que pasa y veamos lo que pasa. Esto es... Esto es loco. Esto es loco. Primero desaparece detrás de unos árboles, pero luego aparece de nuevo. El objeto se mueve de un lado a otro, una vista más de cerca y una cámara lenta pueden captar mejor este movimiento. Hay varios aspectos que hacen que este video pueda ser animación por ordenador. Primero, la impresionante quietud de la cámara, pues la respiración del hombre sugiere que corrió con su cámara para poder grabar el objeto, por lo que la toma debería ser más temblorosa. Y segundo, el sonido de la brisa a pesar de que los árboles están totalmente quietos. Pero esto es solo una suposición. Un saludo. Un saludo. Un saludo.